Autoridades dicen que tres casas en Bélgica fueron usadas para planear ataques en París. Las autoridades han identificado tres residencias en Bélgica que se utilizaron para preparar los atentados de noviembre en París. Revelación muestra nuevos detalles sobre cómo los atacantes planearon la masacre. Según los fiscales, se encontró material para fabricar bombas, una balanza de precisión, rastros de explosivos, cinturones y un dibujo que representaba a una persona que llevó un chaleco explosivo. Las autoridades también encontraron huellas dactilares pertenecientes a Salam and the Slam, participante en los ataques que se cree todavía está vivo, y rastros de ADN de otro atacante que también se encontraron en la residencia. También se encontró huellas dactilares de Alves Amit Abaud, quien se cree fue el cerebro detrás de los ataques. Los fiscales agregaron que no se encontraron armas. Todas las residencias fueron alquiladas con dinero en efectivo y pago en adelantado. Según los investigadores, también se vio el coche que fue utilizado durante los ataques en París, adicional a un BMW usado por los atacantes para viajar entre las residencias.